Ya, ok. ¿Pero qué es la peramida ya que lo mencionaste? No sé, ahorita no lo tengo en mi cabeza, pero... Milagro, ¿sabes? ¿No es antidiarrheico? Sí, es un medicamento que se usa para la diarrea, pero ya es el caso extremo, ¿no? Cuando no tienes causa de nada. Pero igual, lo único que hace es paralizar el intestino para que no salga la diarrea, pero no es la cura de nada. Yo sugiero que no lo usen nunca. Porque siempre, siempre va a haber una causa en la cual un paciente pueda tener diarrea, lo que no se supo. Le descarté parásitos, le descarté infección bacteriana, pero no quiere decir que no tiene nada. Y la solución nunca va a ser paralizar el intestino para que no salga la diarrea, porque igual se va a seguir formando y más bien se va a cuidar. Aparte, se recomienda no dar por... Me acuerdo que mencionaban siempre que en el caso que sí sea infecciosa, o sea, puede dar medicólogo. Por eso, pues, por eso. O sea, si el mecanismo de defensa de una infección intestinal es la diarrea, porque es un mecanismo de defensa, lo que hace el organismo es producir más líquido para eliminar el germen en la bacteria. Entonces, si yo le doy la operamida, lo que estoy haciendo es anulando ese mecanismo de defensa, pues la bacteria se va a quedar allí y va a proliferar más, y va a traer las complicaciones, una idea es la que menciona. Entonces, no debería usarse la operamida en ningún caso de diarrea, sino seguir investigando, igual puede ser la causa. Gracias. Gracias. Gracias.